Es demasiado tarde, ya no te puedo querer Mi corazón tiene dueño, y es una buena mujer No quiero jugar dos cartas, ni comenzar el albor No mancharé mi conciencia, sé que soy bueno hasta ahora Búscate un nuevo cariño, y trata de ser feliz No se te hizo conmigo, aunque te quede sufrir Y esto va, para que te acuerdes chiquita, de tus amigos los ángeles blancos Es demasiado tarde, ya no te puedo querer Mi corazón tiene dueño, y es una buena mujer No quiero jugar dos cartas, ni comenzar el albor No mancharé mi conciencia, sé que soy bueno hasta ahora Búscate un nuevo cariño, y trata de ser feliz No se te hizo conmigo, aunque se te ha de sufrir